Que ha hecho la cruz, el trono de los dos reinos, con confianza y los reyes, todos juntos, venga a nosotros, Rey don Señor. Venga a nosotros, Rey don Señor. Señor Jesús, te conocemos como a nuestro Rey, Tú has extendido tus gracias en la cruz, y así, ya no.